¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unos riquísimos biscuits. Miren, se ven deliciosos y aquí ya preparamos uno con jalea de membrillo para que ustedes también se animen a prepararlo. Bueno, vamos a ver qué ingredientes vamos a ocupar para hacer esta rica receta. Medio kilo de harina de trigo, 180 gramos de mantequilla o margarina, 200 mililitros de leche, 2 huevos, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de polvo para hornear, 10 gramos de sal y 8 gramos de levadura. Bueno amigos, para empezar a preparar nuestra masa vamos a, primero, yo aquí tengo dos barritos de mantequilla, las voy a cortar en cuadritos. Bueno, esta es margarina. Este les recomiendo que la tengan en el refrigerador antes de utilizarla y la sacamos en el momento. Debe de estar fría. Y la vamos a cortar en cuadritos. Las cantidades que les dejé decían 175, en total de estos son 180, son 5 gramos más. Ya se las voy a dejar así. Y vamos a agregar nuestra harina. Yo esta ya la tenía previamente cernida. Y vamos a hacer un pequeño orificio en la parte del medio. Y le vamos a agregar nuestra mantequilla. Lo vamos a ir incorporando con nuestra harina hasta obtener una masa un tanto como arenosa. Miren amigos, ya acabamos de incorporarla. Y se pueden ver así como grumitos, como tipo arenita. Así nos debe de quedar nuestra masa. Bueno, acabando de incorporar eso, vamos a agregar el azúcar, nuestro polvo para hornear, nuestra levadura. Y vamos a incorporar. Y vamos a agregar la sal. También hay que incorporar muy bien todos esos ingredientes. Bueno, cuando ya hayamos incorporado todo, nuevamente vamos a juntar nuestra masa. Y vamos a hacer un pequeño orificio en la parte del medio. Y enseguida vamos a agregar un poco de la leche que tenemos reservada. Y nuestro huevo. Ya el huevo depende del tamaño que tenga. Son aproximadamente 100 gramos de lo que pesa. Si el huevo tiene un tamaño normal, con dos huevos va a ser suficiente. Si no, si ustedes tienen una báscula, pues pesenlo para que vayan viendo. Y vamos a incorporar primero el huevo en la leche. Y cuando ya lo hayamos mezclado bien, vamos a ir arrastrando un poco nuestra harina hacia el centro. Y ya cuando veamos que está un poco más bien incorporado, vamos a incorporar todo. Y seguir amasando. La leche se la vamos a ir colocando, depende. Si vemos que la va ocupando, le vamos a ir agregando un poco más. Si no, con la que le agregamos va a ser suficiente. Yo le agregue aproximadamente un poquitito más de la mitad de la medida que les di al principio. Y ahorita voy a ver si con eso va a ser suficiente. Y lo único que resta es amasar hasta incorporar. Miren, aquí seguimos amasando aproximadamente unos dos minutos, hasta que se incorpore todo muy bien. Ya se nos despegó la masita de las manos y tiene una consistencia suave. Bueno, esta masa ya quedó lista. Me voy a colocar esta misma bandejita y ahorita la vamos a tapar. Y miren, de leche todavía me quedó esta cantidad. Entonces probablemente no la ocupe todo, ya depende del tipo de harina. Porque en ocasiones sí es necesario un poquito más. Y en otras ocasiones con un poco se integra bastante bien. Entonces le vamos a colocar un plastiquito y la vamos a llevar 30 minutos a nuestro refrigerador. Para que agarre un poquito más de consistencia. Miren, amigos, ya sacamos nuestra masa del refrigerador. Ahorita la vamos a comenzar a extender. Vamos a agregar un poquito de harina. Y con un rodillo, vamos a comenzar a extenderla. Ya está lista, la vamos a comenzar a rallar con un tenedor, con un cuchillo. Esto es para ayudar a que la masa se incorpore. Y la vamos a ir doblando hacia adentro. Y nuevamente vamos a volver a extenderla. De igual forma, vamos a volver a rallar nuestra masa. Y la vamos a volver a doblar. Voy a hacer esto una tercera vez. Y ahorita para mostrarles. Bueno, ya quedó aquí lista. Ahorita lo que vamos a hacer es extenderlo en una forma de un rectángulo o de un cuadrado para empezar a sacar nuestros biscuits. Miren, ya la extendí. Tiene como un grosor aproximadamente de un centímetro. Un poquitito más. Y yo los voy a cortar con este vasito y este cortador para galletas. Para hacerle la parte del centro. También ya aquí tengo mis bandijitas donde los voy a meter. A estas nada más les voy a agregar aceite. Un aerosol. Pueden agregar mantequilla si ustedes quieren. A la dos igual. Y les voy a agregar un poquito de harina. Para evitar que se vayan apegando en la parte de abajo. Este ya quedó listo. Voy a hacer lo mismo con el otro. Listo, ya quedaron los dos. Entonces con este vamos a comenzar a cortarlos. Si ustedes quieren, también lo pueden cortar con un vaso de plástico y le agrego poquita harina. Y para hacer la parte del centro, igual con un cortador. Yo tengo aquí este de galletas con una tapa rosca de un refresco. También se puede. Vamos a cortarle, pero no hasta la parte de abajo. Solamente un poco. Listo. Los vamos a ir colocando en esta bandeja. Hay que dejarles un poco despacio. Y a estos los vamos a dejar reposar media hora para que escongen un poquito más y poderlos meter a nuestro horno. Esta masa restante la vamos a volver a juntar y vamos a hacer lo mismo. Comenzar a hacerle los dobleces y luego a partirlos. Ahorita les muestro cuando ya la tenga lista. Miren amigos, vamos a meter a hornear a 180 grados por 25 minutos a 30 dependiendo. Miren amigos, ya salieron nuestros biscuits del horno. Y ahorita vamos a ponerlo. Y ahorita vamos a abrir uno. Y le vamos a colocar poquita mermelada. Bueno, esta que tenemos aquí es una jaleaquísimos. La vamos a colocar de esta. Lo vamos a partir con el cuchillito Y le vamos a colocar un poquito Y le vamos a colocar un poquito Miren ya quedo aquí listo Ahorita vamos a probar un pedacito Quedó riquísimo Y con la jalea sabe delicioso Esta jalea que hicimos Es de membrillo Bueno amigos les invito a que ustedes también preparen esta receta Y me digan como les quedo Bueno gracias por vernos Y nos vemos en nuestro próximo video Hasta pronto Gracias por tu visita Aquí te dejo algunos de mis videos No olvides suscribirte Compartir y darle like Visítame en mis redes sociales Hasta la próxima Chau